Los grandes clásicos, lo que vos querés escuchar, están aquí, con Diego Fernández, como tú, solo quiero olvidar, solo quiero borrar, tu cariño, como tú, así como hiciste tú, solo quiero arrancar, mi gran amor por ti, como tú, me diste amor, y después, triste adiós, quiero olvidar, tu risa, tu voz, quiero apagar, mi llanto por ti, quiero olvidar, que te conocí, así, 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 como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor. Como tú, me diste amor, y después, triste adiós, Quiero olvidar, tu risa, tu voz, quiero apagar, mi llanto por ti, Quiero olvidar, quiero olvidar, que te conocí, así, 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 como hiciste tú, así, así. Diego Fernández, como ves, siempre que pasas, lo miras a él, y me ignoras a mí, yo entiendo que estás muy joven para comprender, las cosas del amor, pero yo sabré esperar, y esperar a que madures, y al final, sé que me embarazan. Cuando la miro, que pasa ella, y solamente mira a mi amigo, No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Que sigue al abrazo de ese muchacho No estoy seguro de mí Yo confío en que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda muchacha Eres muy joven para besar Esperaré a que estés bien madura Con una pera que en julio cae Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Yo estoy dispuesto a esperar que sucede Y si la llamo y no me contesta Y aún así perderá la cabeza Y esperaré que me dé una respuesta Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Que sigue al abrazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mí Yo confío que esté en mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chiquilla Eres muy joven para besar Esperaré a que estés bien madura Como una pera que en julio cae Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Diego Fernández No hay veces Que paso tantos días Sin escuchar tu voz Te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Si no han sido tres veces Con el día en que te conocí Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Es el DJ que te acompaña siempre Es el DJ que engancha en vivo Es el DJ Diego Fernández Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad No te he dejado de extrañar Es verdad Todavía te amo Solo sigo deseando Regreses a mí Me haces sufrir Cuando te exhibes con él No puedo creer Que te olvidaste de mí Hay en tu mirada Señas de dolor Vives en mi vida Y yo en tu corazón Y yo en tu corazón ¿Por qué? Sufrimos así Si sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Y tú Sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Podrías decir Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad No te he dejado de extrañar Es verdad Es verdad Todavía te amo Solo sigo deseando Regreses a mí Me haces sufrir Cuando te exhibes con él No puedo creer No puedo creer Que te olvidaste de mí Hay en tu mirada Señas de dolor Vives en mi vida Y yo en tu corazón ¿Por qué? Sufrimos así Si sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Y tú Sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Señoras y señores Aquí con ustedes Toda la música de Diego Fernández Una flor, una canción Nunca me lo imaginé De ti yo me enamoré Oh sorpresa que la vida Me tendía del amor Yo siempre me escondía Por temor A que pudiera llorar A que pudiera llorar Más llego como un ladrón A medianoche Sigiloso y muy calculador Sin compasión Se robó mi corazón Se robó mi corazón Incondicional Bajaba mi defensa Oh dulce sorpresa Lo que me sucedió De pronto llegó el amor Con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción Debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé Que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré Yeah De pronto llegó el amor Con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción Debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé Que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré Yeah Oh sorpresa que la vida Me tendía del amor Yo siempre me escondía Por temor a que pudiera llorar Que pudiera llorar Más llego como un ladrón A medianoche Sigiloso y muy calculador Sin compasión Se robó mi corazón Se robó mi corazón Incondicional Bajaba mi defensa Oh dulce sorpresa Lo que me sucedió De pronto llegó el amor Con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción Debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé Que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré Yeah De pronto llegó el amor Con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción Debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé Que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré Yeah Yeah Debajo de tu balcón Jeba Jeba Yo me chacun Jeba 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 Música Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que sí Fijamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperamos el día anhelado, mas algo pasó Llamaron a misa, tu nunca llegaste y en vano esperé Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo que sean muy felices aunque sufra yo El día de la boda se fue mi alegría, la que yo quería se burló de mí Qué cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía, me dejó de lado y con otro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo por el desengaño que ayer se dejó Pero todo cambia y después de un tiempo regresó dolida buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto, ella lo mató El tiempo ha pasado, ella ha regresado al pueblo otra vez Nada le cumplieron de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño lleva entre sus brazos, cansada se ve Ya sin la alegría, ya sin la sonrisa desdichada es Me da mucha pena mirarla tan triste, nada puedo hacer Todo lo pasado no puedo olvidarlo, es más fuerte que yo Todos mis deseos de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición De aquella traición De aquella traición De aquella traición De aquella traición